esta semana lo que les queremos mostrar entre otras cosas es como es también nuestro día a día aquí en la agencia la verdad es que personalmente me cuesta mucho levantarme todos los días son muy 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 perezosa pero pues digamos que he tratado de coger la caña juan porque él sí es un tipo súper activo y le encanta hacer ejercicio y comer súper saludable y demás entonces yo voy a ir como a mi ritmo ya hace bastantes años intentando mejorar ese aspecto pero aún así me cuesta entonces todas las mañanas es esa pelea como con una niña chiquita para que se levante hasta que por fin lo logró y llegamos aquí a la agencia a trabajar fuertemente lucho no sé ahí en las imágenes verán cómo le va a él buenos días hoy decidimos grabarnos y cómo está nuestro día a día bueno aparte de todo eso esta semana estamos con un montón de trabajo mucho 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 y pues lamentando mucho la ausencia de pau estuvo con nosotros casi que durante un año siendo la mano derecha y de todos de los tres pero pues sobre todo un apoyo incondicional para mí ella ya se va como a seguir con su carrera de periodista comunicadora social que es lo que le gusta entonces pues le deseamos los mejores del éxitos del mundo y ella sabe que acá cuenta con nosotros siempre esto es detrás de escenas de el detrás de escenas detrás de escenas de las escenas y nada esto es imprudente no repitan está en sus casas hola estoy en el centro comercial de las artes gráficas en ricauté y estaba recogiendo un material que tuvimos que mandar a hacer como les contaba ahorita para las el nuevo backing de la fotografía oficial y seguimos corriendo nos toca mandar esto a ponerle unos bastidores y esperamos que nos los entreguen mañana temprano porque ya mañana empezamos el montaje del evento estábamos almorzando y llegamos y está lloviendo esa es maña estoy frente al fachado a solicitud de ella la grabé bailando la vida o mi mejor amigo de la vida y gracias al chiflín lo conoce lo adoro y ahora venimos a su gimnasio lo ayudamos con todo lo que necesitan diseño fotografía la videoproducción y ya pasar por siempre yo felices de tenerlos aquí en la casa bueno aparte de todo eso esta semana estamos también los estamos preparando para nuestro primer evento del año es un evento de chir y barras copa pepa castro que lo organiza golden dance chir academy agradecidos como siempre con ellos corriendo un montón para que todo salga perfecto porque es que si algo hemos aprendido de la familia que veo es hacer súper disciplinados y al dar lo mejor de nosotros en todo lo que hacemos y sobre todo eso lo tratamos de replicar en todos los aspectos de nuestra vida entonces este primer evento de este año es esa oportunidad para mostrar el lo que tenemos preparado para este año para todos ustedes estamos probando las impresoras para el evento tenemos evento el viernes es copa pepa castro y nada pues primero es importante probar que las impresoras están funcionando los drivers en todos los computadores porque nos pasa que a veces en pleno evento llegamos no hay drivers no funcionan las impresoras tienen problemas entonces es mejor días antes revisarlas trasnochar desconectarlas desatornillarlas bueno lo que sea necesario para verificar que todo esté bien para el día del evento estamos en la calle 19 con carrera 30 en un trancón tremendo ¿qué estábamos haciendo? ya dejamos instalando los bastidores mañana nos van a entregar al mediodía justo antes de salir para el evento entonces ahí tenemos que organizar bien nuestra logística para tener todos listos ahora y que lo último sea recorrer los bastidores y por ahora llegar la agencia de un trancón tremendo yo creo que nos vamos a echar por ahí una hora llegando allá y llegaremos a organizar tres horas Luis muy presto se va a trasluchar conmigo organizando equipos instalando drivers vamos a instalar drivers vamos a organizar cableados equipos, sistemas, todo lo que necesitamos para mañana bueno otra de las grandes preocupaciones de esta semana ha sido que llevamos un montón de tiempo intentando buscar patrocinadores para poder estar en el mundial con los equipos que viajan este año pues hasta el momento tenemos entendido que van obviamente a las selecciones Colombia van tres equipos de selección Colombia va Devils Gold, BCA, Osos entonces nosotros siempre les mostramos una serie como de lo que ellos hacen y normalmente conseguimos un apoyo pues para poder viajar pero pues este año ha estado muy muy complicado entonces pues estamos súper tristes porque no sabemos si vamos a poder viajar o no no sé, nos toca esperar a ver que logramos organizar en estos días pero pues la verdad no va a ser algo seguro que podamos estar en el mundial este año sin embargo queremos reiterar nuestro apoyo tanto con la selección Colombia como con los otros equipos para que todas las personas que están realizando diferentes actividades para recoger fondos pues que les ayudemos comprando la camiseta, comprando la gelatina, el jugo, el salpicón, lo que sea que esos dos mil, cinco mil o veinte mil pesos para esas personas pueden significar mucho entonces pues desde acá sepan que Lonte está con ustedes cien por ciento que los colaboramos y pues a todos los demás también que se animen a colaborarles para que puedan viajar estos chicos y cumplir sus sueños gracias 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 gracias